¿Qué es el origen y evolución de la vida? Vamos a hablar del origen y evolución de la vida. El origen de la vida. Hace ya algún tiempo que nadie duda de que la actual vida terrestre es un punto concreto en el largo proceso de la evolución. Y aunque no ha sido posible fabricar seres vivos, se considera una hipótesis plausible que la vida haya surgido a partir de la materia inerte. La Tierra, según parece, se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir del polvo y los demás materiales que giraban alrededor del Sol, recorriendo la órbita que en la actualidad recorre nuestro planeta. Las fuerzas gravitatorias fueron las responsables de que se fueran adhiriendo cada vez más partículas, al atraerlas a gran velocidad, haciendo que su volumen fuera cada vez más grande. Además, la radiactividad de los componentes terrestres generaba una enorme cantidad de energía, con lo que la temperatura de la Tierra era muy elevada. En estas condiciones, la materia terrestre era casi líquida, y los materiales más pesados, que se hundían en el magma terrestre, formaban el núcleo. Con el paso del tiempo, la parte externa se fue enfriando, y se formó la corteza terrestre. Es proporcionalmente más fina que la piel de una manzana. Pero todavía no había vida sobre la Tierra. De hecho, las rocas más antiguas de que se tiene noticia datan de hace 4.100 millones de años, siglos más o menos. Las enormes temperaturas del magma terrestre provocaron que el agua, en forma de vapor, nubes, pasara a la atmósfera. Este vapor, en forma de lluvias torrenciales, volvió a caer a la Tierra, formando los océanos. Parece claro que no había en aquella atmósfera primigenia ni oxígeno, tan necesario para los seres vivos actuales, ni ozono, que hiciera de escudo contra los rayos ultravioleta del Sol. No se puede saber, sin embargo, si había metano o amoníaco. Existen razones para pensar que el metano y el amoníaco pudieron formarse de modo natural. Pero es seguro que había grandes lluvias, tormentas, con su parafernalia eléctrica y erupciones volcánicas, mucho más frecuentes que en la actualidad. Ya por entonces, Oparín y Aldeín, entre los años 1920 y 30, propusieron la hipótesis de que a partir de esta sopa primigenia se podrían haber sintetizado espontáneamente compuestos orgánicos. De hecho, experimentos de la década de 1980 prueban que efectivamente, a partir de un caldo de agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco e hidrógeno, y con la energía de descargas eléctricas, se obtienen diferentes compuestos orgánicos, aminoácidos, azúcares, bases púricas, y pirimidínicas, nucleótidos, etc. Muchos de los cuales son importantes componentes de los seres vivos actuales. Además, la ausencia de oxígeno facilitaba su estabilidad, ya que este elemento propende a reaccionar con las moléculas orgánicas. Y aunque estos experimentos no puedan reproducirse exactamente las condiciones del caldo primigenio, lo cierto es que las posibilidades de variaciones y de tiempo, miles de millones de años, que tuvo la Tierra, no podrá tenerla jamás investigador alguno, por más tenaz que pueda ser. Las moléculas orgánicas, así sintetizadas, pueden formar polímeros, moléculas complejas resultantes de la unión química de moléculas simples. Muchos azúcares, así unidos, forman un polisacárido. Muchos nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster y forman un ácido nucleico o polinucleico, ARN o ADN. Muchos aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos, forman una proteína, etc. Estos polímeros son componentes esenciales de los seres vivos actuales y se supone de los ancestros de los que proceden. La polimerización puede producirse por mero calentamiento o por el efecto que sobre los monómeros ejercen determinadas sustancias con propiedades catalíticas. El planteamiento de las hipótesis actuales sobre el origen de la vida parte del supuesto de que alguna de estas moléculas orgánicas, por sus propiedades de estabilidad, autorregulación y autorreplicación, es mejor candidata que las demás a ser germen de la vida sobre la Tierra. En los experimentos y en el caldo primigenio, la unión de monómeros se produce al azar. Sin embargo, las propiedades de los polímeros, sobre todo de los ácidos nucleicos y las proteínas, dependen de la secuencia de sus componentes, lo que en las proteínas recibe el nombre de estructura primaria. Hagamos una pregunta. ¿Cuál es, de entre las biomoléculas espontáneamente generadas, la que mejor cumple los requisitos de autorreplicibilidad que caracteriza la vida? Dicho de otra manera, ¿cuál de estas moléculas tiene la capacidad de regular su propia replicación? Los polinucleótidos tienen la propiedad intrínseca de producir copias estructuralmente complementarias. Recuérdese que en el caso del ADN se emparejaba la citosina con la guanina y la timina, y la timina con la adenina. Mientras que en el ARN, que también tiene tendencia a formar cadenas complementarias, no aparece nunca la timina, pero sí el uracilo, que se empareja con la adenina. Aunque no tienen tanta capacidad catalítica, que es la capacidad de facilitar determinadas reacciones químicas, como las proteínas. El hecho de que los polinucleótidos sean capaces de copiarse a sí mismos situaciones que pretenden asemejarse a las del caldo primigenio previo a la aparición de la vida, unido a que son también los nucleótidos los depositarios de la información genética que todos los seres vivos pasan a sus descendientes generación tras generación, ha sugerido la hipótesis de que la vida sobre la Tierra está basada y apareció gracias a estas propiedades de polinucleótidos. Si a esto añadimos que el ARN tiene más facilidad para catalizar su propia autorreplicación, no es de extrañar que sea el ARN y no el ADN el candidato con más probabilidad de ser el primer y principal factor causal de la vida, el ARN. Además, se ha podido comprobar que algunas secuencias de ARN son más eficaces que otras en conseguir replicarse, lo cual no es ni más ni menos que una forma de selección natural donde los ARN más eficaces en replicarse acaparan la mayor parte de los nucleótidos libres del caldo primigenio y por ende serán los más abundantes. Este proceso, visto desde la perspectiva de la complejidad y fiabilidad de las células que conocemos en la actualidad a la hora de producirse y replicar su información genética, no deja de parecer muy rudimentario. Es más, plantea algunos problemas adicionales. Se ha observado que determinadas secuencias de ARN son especialmente eficaces en promover la replicación de cualquier molécula de ARN. Claro que si esta capacidad se despliega ineficazmente colaborando a la replicación de cualquier otra molécula de ARN, el resultado es que estos ARNS no sólo estarán replicándose a sí mismos, sino también ayudándose a los ARN competidores a replicarse. Ahora bien, si se diera reciprocidad entre distintos ARN colaborando unos con otros en el proceso de replicación, es posible que los ARN que así actuaran produjeran más copias que los demás. Los ARN también son capaces de dirigir la formación de polipéptidos según la secuencia de sus bases, según un código de tripletes idénticos al que se sabe utilizan todos los seres vivos. Se acepta que algo de esto debió iniciarse hace 3.500 y 4.000 millones de años. Los seres vivos han mejorado enormemente la eficacia de los primeros ARN gracias a la capacidad de sintetizar proteínas que superan en mucho al ARN en capacidad catalítica. Son las enzimas, proteínas que facilitan las reacciones químicas necesarias, por ejemplo, para la replicación del propio ARN del ADN. El paso siguiente hacia la vida pudieron darlo determinados ARNS, capaces de sintetizar proteínas enzimáticas, que hicieran la replicación del ARN mucho más rápida. Como probablemente, estos enzimas, al difundirse por el caldo primigenio, podrían facilitar la replicación no sólo del ARN del que procedían, sino de cualquier ARN que encontraran a su paso y estarían contribuyendo al éxito de diferentes ARN. Esto va contra el principio de la selección natural, puesto que el ARN que produce el enzima no está mejorando específicamente su capacidad de replicación, sino también la de sus competidores. Este problema desaparece si consideramos la posibilidad de que algunos de estos ARNS, capaces de sintetizar enzimas, pudieron estar rodeados por fosfolípidos, a modo de membranas. Sabemos que los fosfolípidos, que pudieron formarse en el caldo primigenio, tienden a formar compartimentos aislados en forma de pequeñas vesículas, de tal forma que esas proteínas enzimáticas sólo interactuarán con el ARN del que procede. El siguiente paso, y último, hacia la vida tal como la conocemos, sería la síntesis por parte del ARN del ADN. Un polinucleótido más estable y fiable, donde se haya codificada toda la información genética de las células.